¿Tú ha sentido la carrera no es tan demandada en cuanto a tiempos? Digo, ¿tú haces otra actividad aparte de la escuela? Sí. ¿Crees que si tuvieras otra carrera tendrías menos tiempo? ¿Estarías más presionada? Si tuviera otra carrera, sí estaría presionada, pero yo creo que no por comunicación, sino por la otra carrera. Ok. También depende, depende. O sea, pero, por ejemplo, si es una carrera que te permite tener otra actividad. Sí. Si quieres, ¿no? Sí. Si no te quieres hacer güey. Sí, sí, sí. ¿Tú estás en gimnasia? Sí. ¿Ya llevas un buen rato, por lo que vi? ¿Cuánto llevas? ¿Seis años, no? Pues empecé a practicar desde los seis, pero... Pero así en CEU empecé a los dieciséis. ¿En la prepa? Ajá. ¿Entraste en...? Entré en segundo año. ¿De la prepa? Ajá. ¿Entraste por qué? ¿Por curiosidad? ¿Dijiste, tengo mucho tiempo libre? No, pues es que la verdad, o sea, yo no quería como dejar ese deporte y una amiga me hizo como ir a la clase de prueba porque ella iba a ir. Entonces, pues a mí me llamó la atención y pues ya, ahí me quedé. Estuviste en danza también, ¿no? Sí, estuve en danza contemporánea en la prepa. Ajá. Ahí también estuve mi amiga, Aira. También era de prepa. Ah, sí. Aira es mi amiga. Un saludo, Aira. Te quiero mucho. ¿Cómo ha sido estar en...? Digo, no sé cómo es estar en el equipo de CEU. Creo que eres la primera chica que viene que hace una actividad en CEU. Sí, porque ya estás en el equipo, ¿no? Sí, 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 estoy en el equipo representativo. Cuando entraste a la uni, bueno, primero estabas a distancia, ¿no? Pero ya cuando ibas en físico, ¿cómo fue ese proceso de quiero estar o...? Siento que sí fue un proceso como muy pesado, pero por el cambio como de horarios. O sea, porque yo ya tenía que meter mis materias en la mañana, porque justo me quería cambiar como de entrenadora y la entrenadora da las clases en la mañana. Entonces, fue una transición muy pesada, porque pues yo venía de despertarme medio tarde y tener las clases en línea más relax. Y pues de repente ya tenía que entrenar temprano, ya tenía que hacer tarea. Me la pasaba todo el día en la facultad, entonces ya también... Estaba saturada. Sí, estaba saturadísima. Y, o sea, ¿tú ya entraste con experiencia? O sea, ¿hubo como un... ella ya sabe? ¿O sí hubo como un... te vamos a enseñar desde el principio? No, ya entré como ya sabiendo. Yo ya sabía cosas. Y ya creo que eso también contribuyó a que no me pesara tanto, tanto. Y si... ¿cómo decirlo? ¿Sí agarraste como otro nivel? O sea, ¿sí consideras que fuiste mejorando? O sea, sí... Sí, sí, sí. Sí considero que tuve una mejoría muy grande. Pero creo que fue... bueno, como que pegó más justo cuando hice el cambio de entrenadora. ¿Qué tenía la otra entrenadora? Pues, bueno, era entrenador, pero... Ah, entrenador. Pues... ¿Estaba incómodo? No, no, no. La verdad es que me llevo muy bien con él ahorita. Pero siento que sí era como algo a lo que yo no estaba acostumbrada. O sea, no me exigía tanto como lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, siento que también eso como que me hizo estar más relajada y no preocuparme por mejorar un nivel. Pero pues ya después como que me cayó el veinte de que ya iba a salir también. Y pues tenía que ya dar lo mejor ya antes de irme. O sea, ¿te sentías como estancada? Sí. Sí, sí, sí me sentía un poco estancada. ¿Te cambiaste y ya empezaste a sentir como esa exigencia otra vez? Sí. ¿Cuánto tiempo entrenas? Entreno cuatro horas de lunes a viernes. ¿Cuatro? Ah, una hora diaria. No, no, no. Cuatro horas diarias. ¡A la verga! ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Pues es que... O sea, ¿es por ti o es como digamos el promedio para cualquier persona que está ahí? No, es bueno, más bien por el equipo. O sea, porque somos el representativo. Entonces, pues sí se nos exige como ese tiempo. Porque pues ya de mi nivel para arriba ya van a campeonatos nacionales. Entonces ya es como más la exigencia y pues obviamente más práctica. O sea, si el empezar a tomártelo en serio sí es cuatro horas diarias y... Sí, 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 sí. Porque cuando entraste no ibas las cuatro horas, ¿sí? Pues no, la verdad no. ¿Ibas a las dos? Sí, sí. Y faltaba muchísimo porque justo como que no había este compromiso. Entonces, pues ya. Pasaste a cuatro y al equipo te dijeron o tú dijiste como quiero estar en el equipo. O hay como un concurso. Pues es que realmente como que todos los entrenadores te llevan a competir. Pero pues igual dependiendo tu nivel, viendo tu compromiso igual. O sea, yo competí con mi entrenador anterior, pero yo ya sentía que ya era como todo lo que podía dar con él. Entonces, pues hablé con la entrenadora de la tarde y me dio la oportunidad de pues estar en su equipo. Porque igual ella no acepta a niñas que sean menor del nivel que ella pone. Entonces, también. O sea, sí es el No Más Mi Club. Ajá. Ok. ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque vi que ganaste medalla de plata. Ajá. ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese proceso de prepararse mental y físicamente? Pues yo creo que físicamente sí me costó. Porque pues igual venía de no hacer tanta condición física, no sé, tanta fuerza. Y pues como lo hice a la par del cambio de horario de mi escuela. Siento que sí me pesó mucho, por lo menos el primer mes. Pero ya ahorita ya estoy más acostumbrada. Ya estoy mejor físicamente y mentalmente yo creo que sí es algo que cuesta mucho, sobre todo en este deporte. ¿En el gimnasio? Sí, porque es todo, o sea, la mentalidad es todo. Si no estás bien mentalmente no puedes esperar nada. ¿Te ha pasado que en algún momentito, por alguna situación externa, estés como en otro lugar? ¿De esas veces que quieres estar aquí pero estás en otro lugar por alguna cosa que te pasó? Sí, sí, sí. La verdad es que pues te hace el entrenamiento más difícil. Y la verdad es que también te expones mucho a que te pueda pasar algo. Entonces. O sea, pero ¿nunca se va a hacer miedo entonces? ¿O solo está ahí poquito? Yo diría que sí está. Un movimiento de traer un yes o tres meses o... Sí, yo siento que el miedo sí está, pero justo como lo vas practicando, como que ya sabes qué puede pasar. O sea, ya tienes como mecanizado lo que tu cuerpo tiene que hacer para que salga bien. Obviamente pues no, o sea, todavía está como esa posibilidad de que te pueda pasar algo, pero ya si lo tienes como más controlado, pues baja. Ok, o sea, sí está el miedo, pero no es un miedo que te aterre, pues. O sea, nada más es una posibilidad que siempre está. Y ¿cuántas personas contra cuántas concursaste para ganar esa medalla? Bueno, en los universitarios. ¿Esos se hacen cada año? Sí, cada año se hacen, como por octubre. ¿En CEU? Sí, en CEU. Ahí gané, ajá, justo la medalla de plata y éramos cuatro. Éramos poquitas porque pues realmente no hay como muchas facultades que tengan gimnasia o si las tienen, son más como de niveles bajos, más bajos. Sí, o sea, no tan... Ajá. Alto rendimiento, digamos. Ajá, ya cuando vamos con, no sé, a competencias regionales o nacionales, ya son más de diez. Ok. ¿Y cuál es el lugar más alto? O sea, si has quedado primera, segunda... Sí, en el campeonato regional del 2023, bueno, justo el que acaba de pasar en septiembre, quedé tercero all around y quedé primero en la prueba de viga y creo que ya. Pero... O sea, sí, eres bueno. Poquito. Su cara de, no lo quiero admitir. Pues, o sea, siento que estoy bien para el nivel donde estoy, pero puedo mejorar todavía más. Ok. Y puedes seguir, por ejemplo, ahorita que ya casi acabas la carrera, ¿puedes seguir yendo a CEU? ¿Eres parte del equipo? Sí, pero ya tendría que pagar como externa. Ok. Igual podría ir a competir, en los universitarios ya no, porque ya cuando dejas de ser universitaria, pues ya, ya no puedes concursar, pero a los campeonatos...